Es un gusto poder saludarte. Gracias por charlar con nosotros. Igual. Doctor, lo que está dando en los cursos, está preparando a la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, está preparando a un sinfín de gente para cómo tratar, cómo enfrentarse, cómo hacerle para combatir este COVID-19. A ver, pongámoslo en contexto, ¿no? En contexto, cuando estaba acercándose la epidemia a nuestro estado, el gobierno municipal hizo un ejercicio de comunicación de riesgos, juntó a todos los líderes y a todos los grupos de la comunidad y les planteó el peligro que se avecinaba. Esto hizo que la comunidad se empoderara individualmente y asumiera un conjunto de consejos y de políticas públicas como es, usa tu tapabocas, guarda la distancia, no beses, no toques las manos, no te toques la cara. Eso hizo de que cuando llegó el problema no nos haya impactado con la velocidad y con la intensidad con la que venía. Sí nos pegó, claro, pero no nos noqueó. Bueno, le pegó a todo el mundo. Pero en Cancún, dado nuestro diseño arquitectónico, nuestra funcionalidad en la movilidad social, se esperaba que esto hubiese sido más intenso. No, bueno, aguantamos el primer impacto. Gracias a esta política de comunicación de riesgo. Gracias a esta política de promoción de los riesgos. Y entonces, acto seguido, tuvimos nosotros que aguantar esto, pero ahora ya no podemos nosotros mantener cerrada la economía. A nosotros el aislamiento social nos permitía que la transmisión estuviera más o menos controlada. Sin embargo, ahora ya tenemos que abrir porque no podemos nosotros mantener inactivo el Producto Interno Bruto. Entonces, ahora tenemos nosotros que abrir gradualmente. Abrimos y entonces se nos empezó a trepar el contagio. Y nos preguntamos, ¿qué nos hace falta? Bueno, si las medidas de prevención primaria las hicimos bien, pues ahora nos faltan las medidas de prevención secundaria. ¿Y qué quiere decir prevención secundaria? Quiere decir control de daños. Quiere decir el costo menor. El costo menor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a formar, vamos a organizar a la comunidad. Ahora no solo es pedirle al individuo. Ahora a la comunidad organizada que forme redes de identificadores de casos y rastreadores de contactos. Para que estos sean identificados inmediatamente y aislamiento y cuarentena inmediatamente y se rompe el contacto. De esta manera tendremos abiertos más comercios, más actividad, si estamos aislando inmediatamente los casos y los contactos. Eso es lo que estamos haciendo hoy con la comunidad organizada. Y ya preparamos el tercer nivel. El tercer nivel quiere decir prevención terciaria. Es decir, evitar que regresemos al pasado. Evitar que pasemos de semáforo naranja a semáforo rojo. ¿Eso implicaría la muerte de Cancún? Sí. Así nada más de sencillo. Volver a activar está muy difícil. Sí. Entonces, como no queremos la muerte de Cancún, ya el Estado, el Estado a través de su ayuntamiento, expresó su voluntad política. Dijo, a partir de ahora se crea un cuerpo de actuación rápida de contra COVID de carácter policíaco. Estamos preparando a los policías para que sepan detectar los casos. Y entonces, todos esos ciudadanos que son pocos, pero los hay, que no cuidan las normas, que se reúnen en grupos, que no usan tapabocas, que no guardan distancia, este tipo de policías, vaya, los amoneste, les pida por favor que cumplan con las reglas. Hay un proceso de seguimiento, regresan los policías y siguen en las mismas circunstancias. Ni modos, los van a levantar y los van a llevar al torito, los van a llevar ante el juez calificador y el juez calificador les pondrá una infracción. Esa es la voluntad política del Estado. Por primera vez en la historia, le voy a decir, este municipio tiene todo para ir a la guerra. Tiene objetivo, bandera, himno, ejército, armas y estímulo. Es decir, tenemos al ciudadano común ya estimulado para guardar la distancia, para ponerse el tapabocas. Ya tenemos a la comunidad organizada en la red y ya tenemos el cuerpo de reacción inmediata COVID, que es voluntad política del Estado. Hay un índice que calculamos los epidemiólogos que se llama R0. Quiere decir la capacidad que tiene Tomás, que está infectado, de infectar a otros. Normalmente en el COVID es de dos. Cuando estábamos aislados todos los cancunenses, el R0 de los cancunenses llegó a ser de 1,3. 1,3. Pero cuando abrimos la economía, se nos trepó casi a dos. Eso es gravísimo porque son miles de gentes, ¿no? Sí. Mucho. Nosotros tenemos que tener siempre el R0, el 1. Es decir, 1, si yo tengo solo capacidad de infectar a 1, ahí se va a quedar la epidemia así, controlada. Pero también están las redes. En las redes, porque sabemos que este virus no tiene palabra de honor y busca algún restigio, va y te infecta. Entonces tendremos un ejército de epidemiólogos prácticos. Este ejército de epidemiólogos prácticos, les doy la primera y luego ellos tendrán que tomar un curso que está dando gratis la Universidad Job Hopkins en Estados Unidos, la Fundación Blumberg, y entonces tendremos una red de alto nivel para proteger todas las comunidades. Ese es más o menos el esquema. Sí. Muy interesante. Porque el control que se debe tener sobre las personas positivas es absoluto. Debemos de saber quién está, dónde se mueve y con quién estuvo. La otra. Ahora, todos los demás, los que vivimos y los que habitamos, Quintana Rooi, en especial aquí, por ejemplo, cada uno de los municipios debemos de ser responsables. Pero lo que tenemos que hacer es ser parte de ese ejército que está luchando por que salgamos adelante económicamente y en salud también. O sea, formemos parte del ejército que estamos luchando contra el enemigo, que el enemigo es el COVID. Exactamente. ¿Por qué somos tan necios o tan irresponsables? ¿Cómo? ¿Qué palabra cabe? Es necedad, es irresponsabilidad, es falta de información, es miedo a lo mejor que no querer enfrentarse a la situación. ¿Qué tanto es eso? ¿Por qué nos ha sucedido todo eso y no acatamos como otros países? ¿O nos faltó disciplina como en otros países, doctor Contreras? Claro, cuenta la cultura, la cosmovisión de la gente, los procesos ideológicos, el menú ideológico de las veces. En Oriente conciben la vida de manera diferente. Nosotros los occidentales lo consumimos de otra manera. En Oriente, ya sean capitalistas o socialistas, les dicen a casa y todos obedecen. Japoneses y chinos, coreanos, tailandeses, todos obedecen. Es su cultura. Acá la desobediencia parece ser que es la nuestra, ¿no? Sí. Yo hago lo que se me da a mi gana. Eso, eso. Y me valen los demás. Esa es, esa es cultura occidental. Que todos nos unamos, que nos caiga el 20 de que, haciendo las cosas con el cubrebocas, guardando la distancia, lavándonos las manos y diciendo quiénes tienen, o sea, tenemos que ayudar a controlar esto todos juntos, ¿verdad, doctor? Controlar lo que tiene y lo que no tiene. Que no le dé pena al que tiene. No es de pena, es protección de los demás. Exacto, exactamente. Te mando un fuerte abrazo, querido doctor Contreras. Igual, igual. Te agradezco mucho, doctor.